Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema bastante interesante, ya que sí, después de muchísimo tiempo, finalmente Yuji Itadori ha recibido un increíble power-up. Bueno, un power-up único, ya que sí, anteriormente nos reveló la técnica inversa, pero en esta ocasión ha recibido un power-up del cual muchos ya habíamos teorizado al respecto, el cual es la capacidad de desgarrar el alma de su cuna, y al parecer sellarla. Pero bueno, como dije, ya había varias teorías al respecto de esta técnica por parte de Itadori, y en este video más que nada vamos a analizar lo que ya sabíamos anteriormente, lo que se nos mostró en el capítulo más reciente, y algunas teorías al respecto de lo que todo esto podría provocar para Itadori. Ya que sí, el hecho de que Itadori reciba un power-up no es poca cosa en Jujutsu Kaisen, así que hay que festejarlo. Pero bueno, ya con esto, claro, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, como ya comenté, a lo largo de la historia de Jujutsu Kaisen, ya teníamos varios indicios con respecto a que la técnica maldita de Yuji podría estar relacionada a la manipulación de almas, debido a varios factores que voy a mencionar ahora mismo. En primera instancia, lo que nos hizo pensar esto son los recuerdos falsos que alguna vez se crearon tanto en la mente de Shoso como también en Toudo. Obviamente, los recuerdos de Shoso se justificaron por la hermandad que existe entre ambos personajes, pero de cualquier forma, el hecho de que se representara mediante recuerdos falsos ya era algo sospechoso, sobre todo porque lo mismo había ocurrido con Toudo. Así que la única relación entre estos dos eventos de recuerdos falsos era Yuji. Por otro lado, creo que uno de los aspectos que más nos hizo sospechar que Yuji Itadori podría estar relacionado con una técnica del alma, es que era directamente el counter de Mahito, sabiendo que específicamente la técnica maldita de esta maldición era la manipulación del alma, pero el único que era capaz de enfrentarlo directamente era el mismísimo Yuji, al tener dos capacidades importantes, es decir, soportar los ataques de Mahito, aunque directamente esto se justificó gracias a la presencia de Sukuna en su cuerpo, y por otro lado, también Yuji tenía la capacidad de golpear el alma de Mahito, cosa que en su momento también se justificó gracias a que Itadori tenía dos almas en un mismo cuerpo, y al parecer, gracias a esta cualidad, el alma de Itadori pudo hacerse más consciente del alma de otros cuerpos. De cualquier forma, el hecho de que Yuji hubiera tenido cierta conexión con Mahito, y estos paralelismos que siempre se mostraron durante la historia, nos hizo creer que Yuji podía estar conectado con el alma. Otro de los guiños más importantes que tuvimos al respecto de esto, es un posible intercambio de almas que tuvo Yuji con Kusakabe durante su entrenamiento, ya que directamente tenemos una escena que posteriormente se confirmó, en donde al parecer Yuji y Kusakabe cambiaron de cuerpos, esto directamente relacionado con una posible técnica de Yuji. Por último, en uno de los capítulos más recientes, cuando Sukuna se enfrenta a Itadori y lo reconoce, menciona que el aspecto que hace que Yuji sea algo sorprendente, es que tiene un alma inquebrantable, es decir, podríamos mencionar que el alma de Yuji es extremadamente poderosa, y de hecho, esta podría ser una de las razones por las cuales puede contener incluso el alma de Sukuna, por lo que sin duda alguna, esto simplemente confirma que el alma de Yuji y sus cualidades, tienen algo bastante especial. Y bueno, ya con esto claro, ahora sí vamos a hablar un poco de teorías o suposiciones, ya que a pesar de que podemos decir que la técnica maldita de Yuji podría ser la manipulación del alma, también esto podría venir relacionado con una habilidad innata. Es decir, que al igual que otros power-ups que ha tenido Yuji, la manipulación y control del alma la puede realizar cualquier personaje, siempre y cuando pueda estar consciente de su alma. Y bueno, en este video vamos a manejar ambas teorías, es decir, en primera instancia, que esta simplemente sea una habilidad innata de Yuji, tal vez por su misma concepción a partir de Kenyaku, formando una de las almas más poderosas que existen en Jujutsu Kaisen, y por otro lado la segunda opción siendo directamente su técnica maldita. Pero bueno, ya con esto claro, ahora sí vamos a hablar con respecto a que esta manipulación del alma no sea directamente una técnica maldita, sino más bien una capacidad innata de Yuji Itadori y su cuerpo modificado. Ya que sí, uno de los primeros aspectos que se nos confirmó por el cual, como mencioné antes, Yuji podía golpear el alma de Majito, es que directamente él llegó a tener una comprensión más alta de su alma, gracias a que tuvo capturado a su kuna en su propio cuerpo. Debido a esto, básicamente podría ser una especie de entrenamiento para el alma de Yuji, es decir, aprender a diferenciar las almas dentro de los cuerpos, sumado a que posiblemente el alma de Yuji, gracias también a su cuerpo modificado, es extremadamente potente, y es capaz de imponerse a cualquier otra alma que se encuentre dentro de su cuerpo, ya que como sabemos, el cuerpo de Yuji es especial, siendo construido como el recipiente perfecto, y tal vez la razón de la que lo sea, es que su alma es inquebrantable, como se mencionó en capítulos anteriores. Por otro lado, otro aspecto muy importante que nos puede ayudar a este power-up, es que en capítulos anteriores, durante el mes de entrenamiento, a Itadori se le entregó la investigación del alma de Yuki, y creo que esto fue vital para que actualmente Itadori pueda tener su power-up. Tal vez en esta investigación de Yuki se complementó mucho más cómo funciona el cuerpo de Itadori, y lo ayudó a saber cuáles eran sus cualidades, y qué posibilidades tenía de manipular el alma por su propia cuenta. La verdad es que se me hace extraño que también Yuki estuviera investigando todo esto, es decir, cómo ella podría saber acerca de toda esta manipulación del alma. Como mencioné, también gracias a esto podría ser probable que realmente manipular el alma, sea una cualidad que cualquier hechicero puede lograr, siempre y cuando sea consciente de su propia alma, como lo es Itadori. Es por eso que de igual forma, Yuki también pudo investigar al respecto. Tal vez Yuki, independientemente de todo, también era consciente de su propia alma, y podía golpearla al igual que Yuji. Obviamente esto no lo llegamos a ver, ya que no tuvo un adversario con el cual pudiera enfrentarse de esta forma. Y bueno, por último, como sabemos, la capacidad actual que se nos reveló de Itadori, es que él, mediante sus golpes, es capaz de arrancar el alma de su cuna, para después sellarla dentro de su cuerpo. Esto directamente ya no sería simplemente golpear el alma del adversario, sino que sería arrancarla de otro cuerpo. Es por eso que creo que aquí podría entrar la clave de la herramienta maldita que tiene en los brazos, ya que muchos han mencionado que estos guantes que porta Yuji actualmente, son bastante parecidos a unos guantes que mostró Yuta en su pelea anterior. Por lo que directamente yo creo que puede existir alguna herramienta maldita, como estos guantes, que sea capaz de desgarrar el alma de tu oponente. Y bueno, hay que recordar que directamente Yuta tiene un arsenal guardado en rica, eso se nos había comentado, y también Maki robó el arsenal de los Zenin, por lo que creo que entre esos dos arsenales podría haber existido esta herramienta maldita, que combinada con las capacidades de Yuji, era el complemento perfecto. Y honestamente esto no sería nada extraño, ya que hay que recordar que incluso existe una espada que es capaz de cortar el alma, por lo que creo que también es bastante factible que existan algunos guantes que puedan golpear el alma directamente o desgarrarla. Pero como observan, gracias a la combinación de estas tres sugerencias directamente, la manipulación del alma no sería una técnica maldita como tal, sino una cualidad que se puede llegar a aprender siempre y cuando tengas noción de tu propia alma. Pero bueno, el único problema de esta teoría es cómo funcionaría el cambio de almas que Yuji hizo con Kusakabe. Mi única suposición aquí es que directamente esto haya sido parte de su entrenamiento, es decir, es muy diferente el escenario que está enfrentando Yuji actualmente, ya que está enfrentando a un adversario con dos almas, pero si enfrentas a un adversario como Kusakabe que solo tiene un alma en su propio cuerpo, si es que se la arrancas, podrías incluso asesinarlo porque dejarías el cuerpo sin alma. Probablemente el entrenamiento de Yuji en este aspecto consistía en que mientras sacaba el alma de Kusakabe de su cuerpo, él tenía que meter su alma en el cuerpo de Kusakabe, algo que tal vez ayudaría mucho más a que Yuji tuviera un control absoluto de su alma, siendo capaz incluso de cambiar de recipiente. Pero bueno, una vez descrito todo esto, ahora vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento de esta técnica en la pelea contra Sukuna, ya que obviamente arrancar el alma de tu adversario es una enorme ventaja, aunque por lo que vimos en la última página del capítulo más reciente, Sukuna ya es consciente de esta cualidad de Itadori, por lo que muy probablemente Itadori ya fue capaz de arrancar parte del alma de Sukuna. Y aquí es donde me pregunto, ¿cuánta alma Itadori es capaz de arrancar con cada golpe? Siendo esta una pregunta muy interesante. Si me lo preguntan a mí, creo que lo ideal podría ser que Itadori con cada golpe pudiera arrancar lo equivalente a un dedo de Sukuna. Creo que ese sería un power-up espectacular. Obviamente con 20 golpes, Itadori podría arrancar por completo el alma de Sukuna. Creo que esto sería algo factible para no debilitar a Sukuna de golpe, pero tampoco que sea tan débil el golpe de Itadori para que tenga que darle 500 golpes para poder arrebatarle toda su alma. Creo que el límite de un golpe por dedo podría ser lo más ideal. Aunque obviamente gracias a esto, Sukuna tendría que cuidarse de cada golpe de Itadori, ya que con cada golpe que este conecte, también Sukuna se iría debilitando cada vez más. Ya que por ejemplo en este punto podremos suponer que realmente Sukuna ya tiene 19 dedos en su interior. Es decir, gracias al primer golpe de Itadori le fue arrebatado lo equivalente a un dedo. Honestamente esto me parecería realmente increíble, y sería lo suficientemente bueno para poder ir nerfeando a Sukuna poco a poco. Además de otra pregunta, ¿Itadori podría llegar a ganar poder gracias a arrancar estos fragmentos de alma de Sukuna? Y bueno, directamente esto no lo podemos determinar, ya que como sabemos anteriormente, a pesar de que Itadori tenía varios dedos de Sukuna en su interior, él no era capaz de sacar provecho de estos dedos, directamente simplemente eran una carga para su cuerpo, ya que Itadori no podía controlar este poder. Aunque es posible que en esta ocasión todo sea diferente, ya que Yuji tendría una mucho mejor comprensión del alma, y tal vez gracias a su alma inquebrantable pudiera doblegar completamente el alma de Sukuna, sobre todo si se la quita a pequeña escala al principio. De esta forma, finalmente, cada fragmento de alma que Yuji le robe, este podría usarla a su favor y tal vez transformarla en energía maldita, para ir aumentando sus capacidades poco a poco. De hecho hay que recordar la frase de Gojo que nunca se hizo canon pero que sigue pendiente, es decir que en algún momento Itadori podría asimilar la técnica de Sukuna. Tal vez para esto era necesario que Itadori se pudiera imponer sobre el alma de Sukuna, cosa que nunca logró hasta este punto, pero si es que lo logra, tal vez ahora finalmente Itadori pueda hacer realidad la predicción de su maestro. Directamente esto no lo veo tan imposible, ya que por ejemplo hay que recordar que Sukuna hace lo mismo en el cuerpo de Megumi, es decir debido a que su alma se impone sobre el alma de Megumi, incluso Sukuna es capaz de utilizar su propia técnica maldita, mientras que sigue usando la suya, por lo que es posible que con Yuji podía ser similar, es decir al sobreponerse sobre el alma de Sukuna, él también puede llegar a usarla. Obviamente esto sería extremadamente interesante. Pero bueno obviamente a como planteó el versus, y que Sukuna vaya perdiendo parte de su alma conforme avanza el combate, sería demasiado fácil para Yuta e Itadori. Lamentablemente lo que yo creo que va a pasar en algún momento del combate, es que Sukuna va a liberar su dominio, esto es clarísimo. Y como sabemos Yuta ha confirmado que él no podría hacer nada frente al dominio de Sukuna, y es por eso que una vez que Sukuna logra expandir su dominio, la batalla estaría prácticamente terminada. Aunque aquí viene otra de mis teorías, y es que tal vez en ese momento cuando Sukuna libere su dominio, a pesar de que se imponga sobre el dominio de Yuta, realmente Itadori ya podría tener cierta cantidad de alma dentro de su cuerpo, tal vez incluso cercano a los 10 dedos, por lo que el nivel tanto de Sukuna como de Yuji estaría similar, además de que Yuji tendría parte del alma de Sukuna en su cuerpo. De esta manera a pesar de que Sukuna expanda su dominio, el dominio de Sukuna no podría atacar a Itadori, ya que lo reconocería como el propio Sukuna. De esta manera Itadori sería inmune al dominio de Sukuna, e incluso es posible que Itadori pudiera llegar a tener cierto control sobre este dominio, ya que el dominio de igual forma reconocería que su anfitrión también es Yuji. Honestamente esta teoría se me hace bastante interesante, y es que yo siempre quise ver una batalla de Yuji contra Sukuna en el relicario maldito, es por eso que creo que esto podría llegar a ser canon. Pero bueno, si suponemos que esto no es una técnica maldita como tal, sino más bien simplemente una técnica innata del cuerpo de Yuji, todavía podríamos suponer que Itadori podría tener una técnica maldita en su interior. Y es que yo sigo bastante confiado en que Itadori puede tener la manipulación de sangre, ya que el hecho de aquel lanzamiento de sangre penetrante que no se vio quien lo lanzó, creo que era un claro guiño a que fue Yuji el que lanzó ese ataque. Por lo que a mi parecer tendría mucho más sentido que como lo mencioné, la técnica del alma no fuera directamente una técnica maldita, sino una técnica innata, para que además Yuji también pudiera tener la manipulación de sangre. Obviamente esto sería una locura, pero creo que también ha habido muchos guiños para la manipulación de sangre. De cualquier manera esto todavía es incierto, ya que ahora vamos a suponer que realmente la técnica maldita original de Itadori sí es la manipulación de almas. Y como mencioné, independientemente de las herramientas que pueda tener en los guantes, su técnica funciona al arrancar el alma de los oponentes con cada puñetazo. Siendo que hay que recordar que el momento en el que Shoso y Todo reciben recuerdos falsos, ya habían intercambiado golpes con Yuji. Es posible que gracias a esto, durante esos golpes, Itadori arrancó parte del alma de estos dos, o por lo menos llegó a tocar su alma. Por lo que inconscientemente, estos se vieron manipulados por el impacto en su alma por parte de Yuji. Es decir, debido a que Yuji hizo contacto con sus propias almas, ellos sintieron que Yuji estaba muy conectado a ellos, creando de esta manera las memorias. También esta teoría podría tener muchísimo sentido. Como ven, en este caso ya no se requeriría de herramientas malditas o algo por el estilo. Tal vez la herramienta maldita simplemente sería un potenciador de los golpes de Yuji. Obviamente también el hecho de poseer esta técnica maldita original explicaría el por qué puede atacar directamente a Mahito. Además de que también se justifica de mejor manera el intercambio de almas con Kusakabe, ya que en ese momento no recuerdo haber visto alguna herramienta maldita. Por otro lado también, algo que se me haría muy interesante, es que independientemente de que Itadori pueda arrancar partes del alma de los oponentes al conectar los golpes, esto tenga una función adicional, y es lo que Satoru Goujo predijo anteriormente. Es decir, cuando Yuji Itadori tenga parte del alma de otras personas dentro de su cuerpo, este puede llegar a replicar su técnica maldita, como supuestamente lo haría con su kuna. Y es aquí donde viene otra teoría bastante loca, pero que me pareció bastante importante. Y es que como todos saben, una de las teorías más mencionadas, sobre todo ahora que acabamos de ver el arco de Shibuya, es que el fuego que utilizó su kuna en aquel momento le pertenecía a Yuji Itadori. Y esa es la razón por la cual su kuna no ha vuelto a usar el fuego una vez más. ¿Y qué tal si realmente esa teoría siempre fue verdad? Es decir, su kuna utilizó la técnica de Yuji para arrancar parte del alma de Yogo, y gracias a esa captura del alma, ahora su kuna pudo replicar su técnica de fuego. Hay que recordar que directamente su kuna es un experto en sacar el máximo potencial de las técnicas, debido a lo que hizo con la técnica de las 10 sombras, mientras Megumi no podía hacer prácticamente nada. Por lo que en este caso habría hecho lo mismo con la técnica de manipulación de almas que tenía Itadori. Es decir, él al conectar algunos puñetazos puede arrancar parte del alma de su oponente, y con esto llegar a copiar su técnica. Obviamente esto sería una completa locura, pero sin duda también bastante interesante. De cualquier forma, ahora sí, contemplando que esta fuera su técnica maldita original, obviamente podríamos llegar a ser una suposición de una posible expansión de dominio. Y bueno, hablando de esto, obviamente yo creo que podría haber cierta relación con Mahito, ya que él tendría una técnica similar, por lo que lo más lógico es que directamente si Itadori te encierra en su dominio, pues tu alma podría llegar a ser sellada. Aunque eso sí, también hay una teoría que he visto en el fandom, y creo que sería lo más épico posible. Y es que a final de cuentas, el dominio de Yuji sea una especie de ring de box, es decir, donde ambos oponentes tengan que enfrentarse a puño limpio, probablemente anulando la técnica maldita del oponente. De esta forma, básicamente podríamos decir que el dominio de Itadori sería un duelo de almas a puño limpio, donde con cada golpe arrancas el alma del rival. Probablemente también el rival podría tener una oportunidad de robarte tu alma, siempre y cuando impacte contra ti. Eso sin duda alguna podría ser una posibilidad súper interesante. Pero bueno, en conclusión, personalmente, después de escuchar todos los puntos mencionados, la verdad es que lo que me suena más lógico, es que directamente la manipulación de almas de Yuji sea una técnica innata. Aprendida a partir de ser consciente de su propia alma, y que directamente cualquier hechicero que sea consciente de esto pueda llegar a manipular su alma, siendo directamente esta la base de las técnicas de Kenyaku y su cuna, es decir, el cambio de recipiente de Kenyaku, donde simplemente transfiere su alma de portador en portador, y también el hecho de poder sellar tu alma en objetos malditos. Y creo que precisamente estas cualidades podrían aprenderlas solo algunos hechiceros que puedan llegar a ese nivel de comprensión del alma. Pero bueno, ya con esto dicho, me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que la manipulación del alma de Yuji vaya a ser su técnica maldita original, o directamente solo sea una cualidad innata? Tal vez proveniente de la propia creación de Kenyaku. Los estaré leyendo. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, UnityD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505 y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!